muy buenas todos chicos como están son todos bienvenidos a un nuevo vídeo así que hemos regresado el hecho de que me he desaparecido durante un tiempo es porque ya había y lo antiguo pc así que aquí podemos ver los nuevos componentes utilizar para armar nuestra nueva computadora así es señores y como pueden ver aquí vamos a mostrarles este es un i5 de segunda generación es el i5 4590 tiene una velocidad de reloj de 3.20 GHz y tiene 6 MB de caché L3 de 22 nanómetros es muy buen procesador ponemos por aquí esta memoria RAM es una cursa de venganza de 8 GB a 1.600 es muy buena memoria y vamos a montar el procesador en esta caseta madre que es la H81 M23 cual esta soporta todos los procesadores de cuarta generación, todos los Intel Core, todos los Paint UG y los Intel Celeron esta tarjeta madre es muy 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 buena y la tarjeta gráfica que vamos a utilizar es la GTX 150 Ti de 1 GB de 128 bits esta tarjeta la tenía hace mucho así que en la que vamos a utilizar mientras tanto y bueno chicos estos son los componentes que vamos a utilizar para la nudo pc que vamos a armar en un próximo vídeo le vamos a mostrar el examen completo de todo esto así que no se desesperen chicos y nos estaremos viendo en un próximo vídeo y antes de todo si quieren seguirme en otro nuevo canal que va a ser para gameplays te voy a dejar el link en la descripción del vídeo así que chicos nos vemos y si este vídeo llega a más de 20 likes pues subo el vídeo del ensamble al día siguiente así que chicos nos vemos